Estuve probando la MTZ-556 y casi no tiene retroceso, es fácil de controlar y pega muy bien Te voy a mostrar una partida muy, pero muy buena, que tienes que ver hasta el final con el nuevo mouse que me compré Ahí lo pueden ver, ahí está para que lo vean, un Logitech Así que vamos allá, aquí te voy a mostrar la clase para que te la equipes y empieces a pegar Aquí tenemos el silenciador SVT-7 Springfire Aquí tenemos el cañón largo pesado, el MTZ Drifter Aquí tenemos la empuñadura de apoyo pesada, la Bruen Aquí tenemos cargador de 50 balas que no se puede quedar Y tenemos el Amiracorio 2.5 Así que tienes que probar este arma porque está pegando muy, muy bien Así que les muestro el gameplay y si te gusta y te convence la clase, vienes y te la pones Así que mi gente, vamos allá El dientero sí lo quitaba Sin calor, bueno mal yo salí casi el dientero, quitaba fuerte Y este lo quito, hay que persiguiendo mami Bye bye Le falta callos a esta gente Ah, pero hay de 2 que me están Oh no, perrito tigre, chat Nos están pasando, de 2 me llegaron Hombre, lleva a los 2 loco, ese sí Muerto ese De granado ese también, diablo, está muy potente Saca la cabeza que te escuché Hola Let's go, let's go Vamos para adelante Está pinche, muerto Eh, podemos comprar ascensor, Pedro Es mejor un tapar un UOV ahí ya ¿Cuándo, loco? Mierda Muerto Gente de arriba también Gracias, Jenna, por el follow Me están esperando, tú, ¿verdad? Qué raro No, lo tiré mal Y es lo que tú quieras, cabezón Ven, dale Bailecito rico, exótico, divino, espectacular Es un muso de rojo Porque yo le tengo una skin, a lo menos Vuelta 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 Vamos a bailar Y merengue, bolero Muerto Quedan 14 gente atrás Me salió uno en el UOV Ah, pero que están What? Están aquí No, vamos a matar este primero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando hoy? Yo nací listo, les, perra Siempre estoy ready yo Me van a llegar pilas de gente Me van a llegar pilas de gente Aquí Ahí viene el gas Fuerte y claro Ataque de portero al camino No, no, no No, no No, no Ok, no. ¡Vente, papá! Capón y vi las pelas, perra, literal. GG, vente, kill. Yo le dije, yo le dije, quemamos nuevo, perra. Yo le dije, yo le dije. Velo ahí.